Llorarás y pagarás Cuando veas mi desgracia llorarás Cuando veas mi desgracia llorarás Mendigante en las cantinas, fracos de traición y olvido llorarás Mendigante en las cantinas, fracos de traición y olvido llorarás En ese licor que mata me verás En ese licor que mata me verás Sangrando el herido pecho por el daño que me has hecho llorarás Sangrando el herido pecho por el daño que me has hecho llorarás ¡Ven! 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 ¡Ven!